Bueno gente como tal? En pequeño este nuevo video de Hora de aventura Artefacto no se que mierda Me olvidé Bueno vamos a ir a la pago Continuar lo que estabas haciendo antes Que era que ya estaba Esto arreglado creo que no A mi me tengo que dar la vuelta Bueno acá volvemos vamos a agarrar Che como que el cajón no me lo agarró Que onda La cosa que Bueno pero chupé claro he chupado Todo el color rojo Y entonces como pito le escribo Tengo que agarrar esto para escribirlo a ver No Vamos a ver como carajo lo hacemos Para hacerle cosas real El documento real Me había olvidado que había Agarrado un lápiz de monstruo, ah esta ahora si Falsificación Bien A ver Tienes que tirarle una bola de chile que tiene adentro como 40 más o menos Vamos a cambiar esto Asi Y vamos a cambiar mi identidad a esta Y le damos Perfecto P.B.P.B. dice que es genial si me ayudas Hmmmm Sí Eso parece ser un documento oficial de la princesa Para que tenía guardado Mentita Caramba No 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 sé si como me agarra, nada, papealo No lo puedo agarrar Boom Listo Perfecto, bien Ahora, tenemos esto que lo podemos agarrar Perfecto Bomba de goma pegajosa Y los conitos Perfecto Ahora vamos a agarrar Creo que si juntamos esto con esto No Si juntamos con esto No, no, vamos a darle por Vamos a darle por Vamos a darle por Vamos a darle los Como pitos se dice Vamos a darle Vamos a darle los conitos Ahí está Y después darle los conitos Ahí, toma, toma conitos Tengo esos conitos de goma Un montón de goma Ahora, ¿cómo se va a compartir Los conitos de goma pegajosa? Sí, claro, toma tantos como quieras Oh, hasta que los chicos vean esto Estos conitos de goma Perfecto Bien, ahí tengo los Que parece Bueno, el medio no parece un reloj Sino que parece un Algo Que puede ser como un Ale, como no se trata Relojes de bolsillo Bien Bien, y ahora Tendría que agarrar Y unir los relojes La combinación definitivamente no funciona Si uno no hace esto Perfecto Perfecto Bien Ahora si pegamos esto con la gelatina Perfecto Con el reloj Bien Ahora si hacemos Esto con esto No Si juntamos esto con la capa Ah, que quiero, que quiero Vamos así Perfecto ¿Qué pasa con los cuadritos? Y vamos acá Perfecto Listo Definitivamente parece como Un cabrón de amuletos Si hubiera algo así Supongo que mejor voy a volver A la cara de candy Bien Ahí tenemos El El amuleto loco Toma Bien, pequeño cabrón Un cabrón de amuletos Como prometido Estas debes estar totalmente seguros ¿Estás listo para descargar ese fez? Este es Un cabrón bastante dulce Pero No lo sé Quiero decir Sin el fez Ay, que molesto Que es como Creo que necesitas Un helmetto Si, eso funciona ¡Oh, totalmente! Pero No hay que hacer Un helmetto 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 Es definitivamente el último Que necesitas Eso es como La protección de cabeza Un helmetto Mucho mejor que el fez Sí, totalmente Un helmetto Un helmetto Un helmetto Un helmetto Tanto por esa mierda Dios ¿Por qué no la asustada? Se explota y listo Más fácil No, claro, no puedo hacerlo Porque Ok, eh ¿Cómo? ¿Algo de la basura O algo que tengo que hacer? A ver No, ahí está No, ahí está Ahí está Ahí va Ok Ok Vamos a subir Y hablar con el Perlecito de arriba Que queda con la cima Se debe buscar Bien ¿Si lo ayusta? Y ahora apuntamos la antena A un helmetto Junto con la antena Con esto No, todavía no Bien, voy a juntar Algo más Bien A ver ¿Qué es esto? Dulce Bien, entonces juntamos Ok Esto con esto Perfecto Y si juntamos Esto con esto No Perfecto Dios Dirigente La concha No, este juego es padre No, che Qué casco espectacular, boludo A ver Ahí está Ahora no me puede decir Que en el reno Es el casco que vos querías, boludo Que te joder Dios Qué fin No hay que ver cómo se vio Seguro Que se vuelve Pues hay que ver Pero no hay que ver No hay que ver Clic Está muy bien Y esta muy bien Está muy bien Y esta muy bien Mira por él, por Belén, siempre. Qué hijo de puta. Qué forro. Bien. Tío. Ok, falta acá. Otro más. Otro pato más. Otro pato más. Otro pato más. Caderas. Alérgica. 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 Joder, vi que mentita es mujer. Tiego de hombre. No te preocupes. No te preocupes. Nadie tendrá sus manos en el FES. Nadie pero yo, eso es. Ha, 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 ha. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Va! Sí, voy. Dios. Bien. Vamos a ver cuál es el siguiente. Fin y Jake me dijeron sobre visitar este lugar. Pero yo pensé que lo hicieron. No sé. 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 El señor Gabrielle, no sé. 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 ¿Me parece que vamos a terminar de atacar? Si, a ver Pues seguimos un poco más, no se A ver, vamos para acá, entonces Malo Separación Oh, se separó, se dividió y se va feliz ¿Cómo llegaste aquí tan rápido? ¿Cómo llegaste aquí tan rápido? Oh, no lo sé Cuando mi arte me mueve, el tiempo se vuelve, como... ...muchas ¿Qué? Estuve con los garbanzos Oh, no Marcelino, estoy como... ...muchas ...muchas Me comí la última cana y todo el rey Todo lo que se queda son garbanzos Bienvenido a todos esos, si quieres Compartiendo ¿Compartiendo? O sea, WTF ¿Qué es esa habitación? ¿Qué pasa con esta habitación? ¿Es una habitación tanning o un estudio de arte? ¡Es ambos! Me encanta hacer una belleza de arte Y me encanta estar en el sol Pero me odio estar fuera ¡Bugs! ¡Tadá! Estudio de la habitación ¡Yay! ¿Qué estás pintando? ¿Qué estás pintando? ¡Shh! No te puedo decir No te puedo decir ¡Esto te preocuparía la sorpresa! Pero cuando terminez ¡Pero sé que te vas a amar! ¡Pero bien! ¡Pero bien! Uh... Voy a... ...ah... 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 ...ah que aún no estás muy hido ifique... ...ah... ...ah... ...ah ...ah... ...ah... ique... ...ah... ...ah... ¡Sí! Bien... ...ah... 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 No te pierdas. No puedes salir, ¿no? Perfecto. Y entonces vamos a buscar los garbanzos. Ok, tengo tus... uh... garbanzos. Pero antes de empezar a comer, necesito saber lo que está pasando aquí. Bien. Entonces, como... He tomado el rey de la caja porque los gatos no son aptos para regalarse. Pero... Y creo que debería saber esto por ahora. Render un rey es un trabajo difícil. Así que descubrí que había esta cosa cool magica. El amulet de separación. Que puede, como... hacer copias de personas. Necesitaba ayuda. ¿Y quién puedo confiar más que yo? ¡Oh, por supuesto! Sonny me dijo que el amulet no hace copias. Se divide diferentes personalidades de los usuarios. Y separa personas. ¡Duh! Lo sé ahora. Pero tú podrías haber dicho eso antes. Pedro. 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 En todos modos. Después de hacer un montón de diferentes usos para correr el Reino Unido. El original LSP. Kind of got boring with all the parts of her personality getting ripped away. So... Naturalmente, I took over. ¿Por qué naturalmente? Porque... I'm treachery. Lo sé. Me hee. Te beijo de conocerte. Me hee. Me hee. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estos son carponzoos! ¡Estos son carponzoos sin el rojo! ¡El rey de la caja no tiene que estar por esto! ¡Estoy fuera de aquí! ¡Wow! ¡Esto es divertido! ¡Esto es divertido! ¿Puedo levantar la caja? Sí ¡Ah, por supuesto! ¿Por qué no? ¡Dos canes limpias son mejores que uno! Si tuviera una caja, podría hacer uno de esos teléfonos de cana Así que bueno gente, espero que les haya gustado el video den like, suscríbanse, comenten, síganme en todas las redes sociales que te andemos con la descripción compártanme el video si te gustó más, no se olviden de darle click en la campanita sin notificar cada vez que usó un video y nada más que decirles un saludo, que me gustó cuídense y bye, chau